La Comunidad de Madrid nos hace mucho hincapié en que impartamos, en que demos clases de español para inmigrantes, porque claro, todos entendemos que es muy importante para ellos. Yo soy voluntaria, o sea, yo doy las clases de modo voluntario, pero pues es muy gratificante. Son clases prácticas, son clases que les sirva sobre todo para esa búsqueda de trabajo que tanto les preocupa, son clases para que se puedan desenvolver en la vida, en la vida de la ciudad y para que sobre todo se puedan integrar lo mejor posible. Para mí es muy importante que cada día que salen de clase sientan el que ellos han aprendido algo y se van a poder comunicar. O sea, la parte oral es la más importante. Ten en cuenta que tengo muchos niveles. Tengo niveles de alumnos que tienen unos conocimientos ya en el idioma materno, pero hay otros que no tienen conocimientos. Entonces yo se lo tengo que hacer agradable de tal manera que primero se comuniquen, primero hablen y luego ya vamos sobre la base de escritura y de lectura. Lo que más les cuesta es conjugar los verbos, porque en diferentes idiomas no tienen tanto problema de tiempos, de personas. Y lo que más les cuesta es precisamente entender que muchas palabras tienen diferentes significados y diferentes aplicaciones, como por ejemplo cuesta. Aquí hay un gran respeto, hay una gran posición para ayudarse en unos a otros y desde luego están todos a una en aprender lo mejor posible. Para acceder a nuestras clases es muy sencillo, es acudir a los cepis que hay en Madrid. En este caso vienen aquí, empiezan a apuntarse, hacemos una lista de espera, intentamos ponerle en el nivel más adecuado y después para ellos es totalmente gratuito porque yo soy voluntaria, o sea que para mí también.